Hola chicos, los invito a que completen las frases. Una arañita chiquita durmiendo en una casona o cajita. ¿Cuál eligen? Una abeja flaquita usando una... a ver, ¿qué será? ¿Pollera o pollerita? Bueno, han elegido. Un grillo super coqueto que se llama Ramón o Anacleto. Un león muy feroz comiendo un plato de arroz o fideos. Muy bien chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Besitos grandes. Adiós.